Y como les anunciábamos, en Envigado vive el último bastión de la cultura gitana en Antioquia. Son cerca de 50 personas en unas 10 familias que intentan mantenerse aferradas a sus costumbres legendarias. Pues Envigado fue justamente el primer municipio del país en acatar la norma que declaró como una minoría étnica a esta cultura originaria del norte de la India. Ahora el gobierno debe protegerlos y brindarles apoyo social. Los gitanos de Envigado en nuestro radar urbano. Si una gitana le ofrece leer su mano, no se asuste. Está amparada por la ley. El Estado colombiano le autoriza para adivinar la suerte y además, según lo que firmó Álvaro Uribe, el gobierno se comprometió a cuidarla y protegerla como minoría étnica. Todo ser que conozcamos en lo desconocido le teme y existe esa discriminación por lo desconocido. Porque hay mucha gente que habla bobadas, habla de lo que no es, sin conocer, habla mal de nuestra cultura. Dicen que somos ladrón o que somos pícaros, pero somos gente decentes. En Envigado habita la última casta de gitanos Rom que queda en Antioquia. Las escasas 10 familias que hoy subsisten intentan vivir en casas, ya no en sus toldas, y están apegadas a algunas de sus costumbres legendarias. Por ejemplo, antes de casarse, hay que comprar a la mujer. Antiguamente los viejos hablaban, cuando existían las morocotas, de 500, 600 monedas. Eso es una millonada. Pero pasó eso a verdadera cultura y se dio un tope de un millón o dos millones. Además, permanece la estructura patrilineal, el hombre da las órdenes, las mujeres solo adivinan la suerte y protagonizan su expresión más representativa, el baile. Es que prácticamente desde pequeñitas, las niñas desde pequeñitas estamos bailando. La vestimenta, el respeto a los mayores, el respeto a nuestros maridos, a los hombres. Los hijos solo van a la escuela primaria para que, según la tradición, no pierdan su cultura. Y aunque son nómadas por naturaleza, ahora le piden al gobierno una casa bien cimentada. Viviendo, pedimos todos los gitanos, estabilidad, mejorar nuestro sistema de vida. El envigado que hoy los acoge, fue el primer municipio en incluirlos en su plan de desarrollo, y ahora prepara la celebración del Día Internacional de los Gitanos. Es que se valgan los derechos de la comunidad RUM y hacer que los decretos reglamentarios de la normatividad a nivel nacional que han salido en referente a los gitanos, se cumplan aquí en el municipio de Envigado. Las estadísticas muestran que en Colombia hay unos 4 mil gitanos RUM, la mayoría de apellido Gómez. Buena parte de ellos se dedica al comercio de cueros y zapatos, y todos juntos piden ser visibles y recordar que los gitanos sí tienen sabor. Oye Gitanos, esta es una rumba flamenca a los selva.